Hola receteros y receteras, y bienvenidos a que viva la cocina. Soy Gorka Barredo, y hoy vamos a preparar un pedazo de guisos de esos de los de verdad, de los de abuela. Vamos a hacer un pollo en pepitoria. Y sobre todo, los más jóvenes dirán, ¿y qué es eso de en pepitoria? Pues vamos a ello. Para comenzar, vamos a poner a calentar a fuego fuerte un buen chorrete de aceite. Cuando esté caliente, añadimos unos muslos de pollo. Si lo prefieres, puedes añadir el pollo entero, con las pechugas incluidas. ¡A tu elección! Vamos a cocinar este pollo aquí, durante tan solo un minuto por cada cara. Pasado ese tiempo, simplemente le damos la vuelta a cada muslo, para cocinar la otra cara. Con esto, ganamos dos cosas. Que el pollo se tueste por fuera y que quede más bonito. Y la segunda, lo sellamos y mantenemos mejor sus jugos en su interior. Hecho esto, simplemente retiramos los muslos de la cazuela, y los reservamos para después. Y en este mismo aceite, vamos a añadir, a continuación, un diente de ajo. El fuego lo bajamos a medio, para que no se queme. Añadimos también, una cebolla bien picada. Y ahora, salpimentamos. Una pizquita de sal, y otra, indispensable, de pimienta negra recién molida. Y ahora, le vamos a ir dando un meneo a todo esto, para que se cocine en ambos ingredientes, a fuego medio, recuérdalo. La idea, es sofreirlos en el aceite, durante alrededor de 10 minutos. Mientras se cocina, preparamos el chilindrón en sí. En otra sartén, vamos a poner, un chorrito de aceite a calentar, a fuego fuerte, también. Luego añadimos, unas almendras que estén bien picadas. Las puedes picar a cuchillo, en un mortero, o como te dé la gana. El caso, es que no estén mazacotes muy grandes. Las sofreímos, durante unos pocos segundos. No demasiado, que esto se quema con la mirada. Y una vez, se haya tostado un poco, vamos a añadir, el ingrediente indispensable, en una buena pepitoria. Una yema de huevo cocido. Según la RAE, la pepitoria, es un guiso hecho con ave, y una salsa espesa, que lleva yema de huevo. La auténtica pepitoria, se preparaba con gallina. Pero al final, sería muy engorroso hacerlo. Porque entre A, que cuesta mucho encontrarla hoy en día, y B, tendríamos que estar sometiéndolo a una cocción de 3 horas, pues no merece la pena. ¡Mejor con pollo! Y según yo, la pepitoria, es un guiso muy de abuela, que se está perdiendo. No dejaré en mi empeño, de reivindicar la cocina de abuela. Bueno, total. Seguimos, que me vengo arriba. Hemos puesto la yema de huevo, y también un poquito de azafrán. Lo mezclamos todo. Y ale, esto lo introducimos en el sofrito de ajo y cebolla, que estábamos preparando antes. Vamos a añadir, además, una cucharada de harina. Que esta harina, le va a dar un toque muy interesante, muy espesita a nuestra salsa. La removemos y la tostamos bien, para que pierda su sabor a crudo. La cocinamos durante alrededor de dos minutos, no más. Y pasado ese tiempo, cuando tengamos esta especie de amalgama, ahora verás. Vamos a añadir, como medio vaso de vino blanco, que le va a dar un toque brutal. Pero no solo eso. Mezclamos sin retirar del fuego y mira, ya se va integrando. Esta especie de plasta, que teníamos antes, ya ha cogido. Otra textura y otro colorcillo. Y lo que te rondaré todavía. De momento, vamos a añadir los muslos de pollo, que teníamos reservado antes. Y ahora, cubrimos con generosa cantidad de caldo de pollo. Muchos me preguntáis, ¿que de dónde saco estos caldos? Pues es muy sencillo. Las carcasas que me sobran de los pollos que comemos en casa. Las guardo, las congelo y cuando tengo suficiente, las meto en una olla. Las cocino aquí, con abundante agua y de este agua sale un caldito. Puedes añadir algunas verduras o especias a tu elección. Pero bueno, ciñéndonos a esta receta. Mezclamos de nuevo todos los ingredientes y llevamos a ebullición. Vamos a dejar que se cocine esto durante alrededor de 30 minutos, más o menos. Depende del pollo. Hasta que esté bien tierno. Y al final, obtendrás algo como esto. Un pollo en pepitoria, de un color amarillo muy atractivo. Y que como decía, es muy de abuela. Hagámoslo, aunque sea en honor a ellas. No te olvides de rectificar de sal y de pimienta antes de servir. Y antes de irte de este vídeo, si te ha gustado, tampoco te olvides de darle click a me gusta. Venga, nos vemos en una siguiente edición. Y que viva la cocina y nuestras abuelas.